Hola chicos, bienvenidos nuevamente a la clase de economía empresarial. Hoy vamos a ver la demanda. Entonces la demanda, como la oferta la representamos en la recta, ¿qué es la demanda? La demanda es ese producto o servicio que solicitamos, ya no la estamos pidiendo sino la estamos solicitando. Entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a pedir un producto con unas cantidades donde se va a representar en la recta de esta manera. Entonces ¿en qué momento puede cambiar la demanda? Este es el precio. Vamos a solicitar menos. El precio baja, la cantidad aumenta. Quiere decir que cambia la demanda. Si yo solicito más producto, más cantidad, me baja un precio. Entonces ahí podemos hacer referencia cuando hay temporadas. Entonces ¿qué pasa? El precio me baja, las temporadas hacen que el precio me baje y aumenta la cantidad. Entonces esto tiene una variación. Pero también podemos hacer otro tipo de demanda donde hacemos este tipo de variación. Sube el precio y sube la cantidad. Ahí ¿qué podemos traer a colación? Un producto, ejemplo Icon, que está a un mercado específico de personas que le gusta este producto. Entonces ahí mantiene su cantidad con su precio. Ahí la demanda aumenta. Entonces aquí disminuye cuando el precio, pero produce con más cantidad. Aquí cuando se mantiene la demanda. Ejemplo Icon, ejemplo Temporada. Y encontramos qué es la demanda en el servicio o en los productos. Cuando estamos solicitados. Nos vemos en un próximo video. Que tengas la idea.